Así es Gorka, muy buenas tardes. Estamos aquí en el Palacio de Congresos, segunda edición, estamos con el director de este evento, con Fernando. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Segunda edición, yo no sé si ya podemos empezar a hablar de consolidación de este evento. Pues podríamos empezar a decir que sí, porque si en el primer año pasaron más de 8.300 personas, este año yo creo que lo vamos a superar, allí ya estuvieron 4.000. Yo creo que ya estamos creando cierta tendencia porque la gente está deseando ver la variedad de productos que se están presentando en esta feria. Porque vemos muchos stands de muchas localidades, incluso también de Francia. Sí, sí, sí. Es un proyecto a caballo entre el Pirineo francés y el español, creando una visibilidad de los productos de los Pirineos centrales. Y realmente aquí se muestra de todo tipo, de quesos, de carne, de mermeladas, de chocolates, de vinos, de... Es un sinfín de variedad de productos que están ratificando que realmente en el Pirineo central tenemos una producción agroalimentaria envidiable. Como bien estamos diciendo, si ya se puede hacer un primer balance de momento muy bueno, pero es que este congreso, esta feria va a continuar lunes y martes. Sí, ha sido ahora el fin de semana más abierto al público con esta feria y esta muestra y estas demostraciones de cocina que han hecho las escuelas de hostelería y otros profesionales. Y el lunes y el martes lo que tenemos son unas demostraciones ya en un palacio dentro del auditorio, con butacas en las que cocineros harán mesas redondas. Para un público más profesional. Sí, sí, se busca un público más profesional, aunque ya sabes que hay muchos cocinetas en este territorio que también les gusta conocer las nuevas tendencias en las técnicas y sobre todo la tradición en la gastronomía. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hablar, compañeros Gorka, con uno de los tantos restauradores y gente que tiene un comercio aquí, como es Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queso de abeja, qué rico. Usted tiene, está claro, lo que usted ofrece al público, un montón de quesos. Nosotros ofrecemos quesos de guara, que son los quesos de producción nuestros y hemos venido aquí al Congreso con el fin de darlos a conocer. Y por eso le iba a preguntar, ¿qué tal está yendo este Congreso y qué le parecen a usted este tipo de iniciativas? Bueno, esta es una iniciativa que con mucho esfuerzo están trabajando y creemos que es positivo para darle valor a los productos de la tierra.